¿Cómo les va amigas y amigos de Vamos Deportes? Estamos en una casa espectacular, rumbo a Cuernavaca, Morelos, en un mediodía con clima fresco, con un arquitecto que, oiga arquitecto Esteban Reyes, usted hace casas muy atractivas. Bueno, es parte de mi vocación, yo siempre a través del tenis encontré un satisfactor impresionante que me alegó mi padre, afortunadamente con competencias desde niños, posteriormente ya de juveniles, luego de adultos, en Copa Davis, desde todo el mundo, pero en paralelo, como en aquel tiempo no podíamos vivir del tenis, había que seguir estudiando, entonces seguir estudiando, la arquitectura me fascina, también estoy entregado a ella con mucha pasión, igual que con el tenis, y tratamos de seguir adelante lo mejor que se pueda en ambas carreras. ¿Cómo veía usted a su padre en el tenis? ¿Cómo hereda? ¿Qué tanta enseñanza le deja a usted? Bueno, yo recuerdo que desde niño tengo fotos yo jugando a los tres años, eso me recuerda mucho lo siguiente, que ahora y en la actualidad que sucede, las grandes figuras deportivas en lo general, se descubren a los siete, ocho años de edad que ya juegan, y mi padre nos decía con mucho cariño, mira si no comes zanahorias vas a tener mal revés, sino estos de chiquitos, y enseñándonos con la raqueta, esas raquetas antiguas que había entonces, de madera, etcétera, y la educación viene y la formación viene desde que, desde el vientre de mi madre, estoy seguro que mi papá siempre hablaba de tenis, este, hasta primeros años, los primeros torneos o primer copa ganaré a los ocho años, la última fue el año pasado, todavía compitiendo en veteranos, es un deporte sin término, hermosísimo, apasionante, en la cual sigo analizando y estudiando para, con mi padre y yo que iniciamos nuestra academia, este, seguir en la parte científica del deporte, del tenis, y ayudar a que evolucione, esa es parte de una vida apasionada que uno cumple, que uno vive alegre por estarla viviendo. ¿Por qué el mote del pajarito para el gran tenista Esteban Reyes? Muy simple, un tío mío, mayor de edad que mi papá, le decían el pájaro, porque andaba chifle y chifle todo el tiempo, muy alegre el hombre, sensacional, muy lindo, lo que hicimos mucho nosotros, le decían el pájaro, como consecuencia el pajarito su hermanito, y a nosotros nos tocó el legado del apodo, por eso mismo, de los pajaritos, mi hermana la pajarita, y yo el pajarito. Fue grandioso que finalmente fue deportista, el pajarito Reyes, vivir 100 años, o sea, le regaló a ustedes 100 años, ¿verdad?, de estar con ustedes. Sí, él fue un hombre completo, los vivió plenamente, era por una parte un artista, yo lo semejo a José Alfredo Jiménez con la guitarra y mi padre con la raqueta, siendo auténticos, totalmente de ellos nacía todo, la composición, el tenis, mi padre lo aprendió él solo, lo estudió, me consta, tengo libros de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de Francia, donde él aprendía y se mejoraba, era un conocedor del tenis. En aquellos tiempos era, contrató pronóstico, pensar que un mexicano podría derrotar a Estados Unidos en Copa Davis. Y en aquellos tiempos, jugando contra los mejores jugadores del mundo, afortunadamente, recuerdo haberle ganado a muchos campeones nacionales, al que más me gustó, me dio, fue ganarle al campeón de México, que era el mejor campeón que había tenido México, Mario Llamas, nadie le ganaba, y le ganó a Rod Leiberg aquí en la Copa Davis, y después así, le gané al que era campeón mundial, entonces, en tierra de arcilla, lo que es ahora Nadal, el español Manolo Saltara, el campeón mundial, yo le gané en su tierrita, ahí en Barcelona, ese mundo era un mundo hermosísimo, porque era la lucha por la camiseta y la bandera. Ahora, claro que hubiera sido sensacional, tendríamos 5, 6 o 7 millones en el banco, de dólares. Gracias y felicidades por tener una familia tan buena en el ámbito del tenis, y por haber tenido un papá tan histórico como el que tuvieron ustedes. Muchas gracias, saludos a ustedes que están allá en Estados Unidos, con su cadena de radio y televisión que manejan, y a la familia Varali, que está haciendo su esfuerzo allá en Florida. Gracias.